Música Bueno señores, primero darles las gracias a Samuel por hacernos esta visita aquí en Deporte, gran hermano y amigo. Y estamos aquí chequeando unas instrucciones que nos dio el presidente para ver cómo podemos funcionar después de 10 años con el edificio hecho, el Museo del Deporte, porque mucha gente ahora está hablando del museo pero parece que ahora es que estamos haciendo el edificio o que se inauguró el edificio. Se olvidaron de 10 años de historia atrás que aquí nunca se puso ni una pelota. Pero gracias al presidente se va a realizar y con la ayuda del Banco de Reservas, con el apoyo de nuestro hermano Samuel, se va a poner en funcionamiento el Museo del Deporte Dominicano. Te debo agradecer esto, Samuel, y todo el deporte te lo va a agradecer también. Gracias. Señor administrador. Bueno, no, primeramente darle las gracias al hermano Fran por invitarnos aquí al Ministerio de Deporte y a las instalaciones del Centro Olímpico, aquí donde están todas las instalaciones que las veo que están muy organizadas, muy limpias todo el entorno. Y te felicito Fran por el excelente trabajo. Como ustedes saben, el Banco de Reservas de esta gestión ha venido apoyando lo que es el deporte. Nosotros tenemos como uno de nuestros proyectos de responsabilidad social del Banco, es el apoyo al deporte. Y específicamente hoy estamos visitando estas instalaciones del Museo del Deporte, en el cual estas instalaciones están vacías y lo que queremos es, por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader, que nos comisionó a mí, a Fran, para nosotros rescatar este museo. Nosotros como Banco de Reservas vamos a dar el apoyo para que esto resplandezca de nuevo y sea un museo real, un museo del deporte dominicano. Y eso es lo que queremos hacer con el apoyo tanto del Ministerio de Deporte como del Banco de Reservas. Para que todos los dominicanos puedan visitar y conozcan a sus leyendas, conozcan la historia del deporte dominicano, conozcan de dónde provienen todas estas disciplinas deportivas que tantos éxitos y tantas alegrías han traído al pueblo dominicano. Y eso es lo que queremos, poner esto que sea, que esté abierto al público y que todas las personas, todos los dominicanos los visiten y puedan disfrutar de nuestro deporte dominicano. Así que gracias, Fran, por invitarnos aquí y vamos a seguir trabajando por instrucciones de nuestro presidente Luis Abinader. Gracias. 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 Gracias.